Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver, estas otras relacionadas con el equipo Manor. Bueno, como ustedes saben, el equipo Manor ha confirmado como su segundo piloto al indonesio Río Jarianto. Como sabemos, Río Jarianto se convierte en el primer indonesio que llega a la Fórmula 1. Bueno, será compañero del que también va a debutar de la mano de Manor en Fórmula 1. Me refiero al ex piloto de prueba de Mercedes Pascal Berlein, joven alemán. Que él, junto con su compañero de equipo Jarianto y junto con el nuevo piloto de Renault, el británico Jolion Palmer, serán los tres debutantes que van a estar en la Fórmula 1 este año. Y como sabemos, el indonesio, el joven indonesio Río Jarianto ha escogido el número 88 como su número en su año de debut en la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, la petrolera de Indonesia, la compañía petrolera indonesa Pertamina, será el sponsor del equipo Manor por la entrada de Río Jarianto a este equipo, al equipo de Fórmula 1. Y así que bueno, le deseo buena suerte a Jarianto y a Manor y obviamente a Pascal Berlein para que tengan éxito ahora que Manor usará motor Mercedes. Así que le deseo mucha suerte al equipo como a sus pilotos. Bueno, con esto me despido. Nos vemos en otro video. Soy TFGoyoteF1. Adiós, camin fuera.